¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una noche se oyó en Borinquén Un réplique en panteros de plena Y era que la plena se estaba olvidando Y estaba cambiando nuestra tradición Y como queremos seguirla cantando Por eso formamos este barrando Una noche se oyó en Borinquén Un réplique en panteros de plena Una noche se oyó en Borinquén Un réplique en panteros de plena ¡Qué bonita es! ¡Qué bonito suena! ¡Cuidro y pantereta al son de esta plena! Cantemos la coro para que nunca muera Y siga Borinquén al son de la plena Una noche se oyó en Borinquén Un réplique en panteros de plena Una noche se oyó en Borinquén Un réplique en panteros de plena Una noche se oyó en Borinquén Un réplique en panteros de plena Un réplique en panteros de plena